El mundo de Hello Kitty Me encanta la laguna y con este calor es mejor aún. ¿No es así Hello Kitty? Es cierto, jugar en el agua fue una muy buena idea. Y tengo otra idea súper divertida. Vamos a ver quién puede saltar en el estanque y hacer el splash más grande. ¡Cool! ¡Tú puedes comenzar! ¡Wow! ¡Esa fue buena! ¡Ahora es mi turno! ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Tú también lo hiciste muy bien! ¡Fue muy divertido! ¡Pero sería excelente si lográramos hacer un salto aún más grande! Tal vez eso sea posible. ¿Estás pensando la misma cosa que yo? ¡Ajá! ¡Felicidades, Hello Kitty! ¡Hola amigos! Si has disfrutado del video, haz clic en la página y suscríbete a nuestro canal. Así estarás al tanto de todo lo que viene por ahí. ¡Felicidades, 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 ¡Felicidades